hola buenas aquí es culio y volvemos con otro capítulo más de this one of mine chicos seguimos aquí con la última retransmisión con el modo historia y bueno pues estamos intentando averiguar cosas por toda la ciudad para intentar ayudar a la gente tomando decisiones que a lo mejor son acertadas o a lo mejor no eso yo lo dejo a vuestro criterio recordad que este vídeo forma parte de un directo que hice en twitch hace unos días y que tenéis en el enlace para verme en la descripción así que muy bien gente tienen mucha hambre vamos a darle de comer triste cansada con mucha hambre vamos a darle de comer luego le damos de comer a ella la ponemos a descansar y seguiremos vale toma malik tienes que comer ah pero yo le traigo el cuenco de comida y y ya está vale mira tú vete aquí a picar y luego ya vamos viendo cocinamos necesito combustible un par de libros es que prefiero dejar la cocina hecha es bastante más importante vale comida hecha y así no nos lo roban es que lo que yo quiero es que no me roben la comida chicos ahora viene aquí el patapocha a picar eso y nosotros nos vamos a ir a descansar aunque deberíamos intentar esto vamos a necesitar otro día para abrir aquí yo creo que sí ah pero 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 han comido todos y tal así que perfecto otro tier ya sería demasiado no sí sí vale podemos hacer ya no tenemos nada que tapear eh bien lo que sería interesante es hacernos sitios de spawn de comida eso sería muy importante y esto que necesito vale me puedo hacer claro con esto me puedo hacer las sierras que todavía no sé pues entonces no podemos ir a eso no no merece la pena volver a la gasolinera hoy sabéis si volvemos a la gasolinera hoy no tenemos la sierra para abrir la reja y necesitamos al menos una necesitamos al menos una un poquito más deprisa te podías dar eh madera sí tengo muchas cosas pero hay que aprovechar el viaje podemos ir a sitios nuevos a explorar y tal en la biografía no dicen nada de que haya matado eh pero por eso están tristes todos también os lo digo bueno a ver si termina de descansar y la mandamos ahí a picar a la derecha que así abrimos esta zona de plantas y más zonas para explorar que a lo mejor por ahí hay alguna sierra o algo no sé digo yo o incluso la mandamos a aquí abajo tenemos noticias dice más propaganda del gobierno ah bueno vale nueva retransmisión guardada a ver que dice recibido gracias por avisarnos sobre el francotirador del parque prefiero no pensar en lo que habría pasado si no nos hubieras advertido ah bueno habitantes de pogoren tenemos buenas noticias un camión del ejército lleno de raciones militares y suministros médicos se ha averiado en la gasolinera de la calle maple quizá por lo que podáis antes de que lo recuperen los militares todo chicos retransmitimos todo vale tú a picar aquí espero que la gente se las apague para recoger suministros del camión antes de que el ejército llegue y nadie salga herido espero que nuestra retransmisión sobre el camión de suministros ayudase a alguien estamos juntos en esto debemos ayudarnos unos a otros cuando como podamos vale tú pica aquí no nos va a dar tiempo a ver mucho pero yo que sé al menos que le dé tiempo a picar si no ya exploramos esto mañana chicos no merece la pena estar aquí esperando más tiempo vale tenemos el almacén y la plaza central vale a ver vamos a la casa fantasma le dejamos el arma venga con la palanca nos podemos apañar vale está totalmente vacía espero no encontrarme a nadie ahí dentro bueno esperemos que no hola hola no tengas miedo estaba pensando en si te había reconocido ¿trabajas para la radio verdad? si tengo algo que decirte solo quería que supieras lo importante que eres para nosotros gracias por informarnos sobre aquel camión de suministros necesitaba medicinas para mi hija con urgencia y pude encontrar algunas en aquel lugar chicos sabéis quién es ¿no? mi pequeña va a sobrevivir gracias a ti me alegra mucho oír eso cuídate la promesa del padre es el del anterior DLC es nuestro protagonista es nuestro anterior protagonista chicos vale aquí tenemos la reja casa fantasma casa fantasma acabo de pillarlo ojo jajaja 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 ¿por qué? porque no hay nadie vivo porque son todos fantasmas chicos me habéis dicho que necesito sobre todo madera ¿no? vale pues dejamos el resto aquí ¿vale? que fuerte que fuerte tú porque si no ¿cómo nos va a dejar saquear la nevera y cosas así? ¿eh? no tiene sentido no tendría ningún sentido esto lo dejo aquí voy a ver si consigo algo más de madera que fuerte me sonaba el personaje y digo chicos este personaje me suena tal querida subida querida subida llegamos a este país porque creíamos que estábamos que estaríamos seguros pero justo entonces lo alcanzó la guerra pero no te preocupes estoy bien te escribo mientras espero a un hombre que me puede llevar de contrabando a un lugar seguro aquí pediré asilo ahí pediré asilo y en cuanto lo tenga te traeré aquí para que podamos estar juntos de nuevo lejos de tanta guerra y miseria resiste y reza por mí cofi gente el padre estaría aquí saqueando para buscar cosas para la hija claro vamos a abrir aquí aquí podemos venir ya sin palanca ni nada necesitamos solo una sierra el café ¿para qué? ¿para qué queremos el café? para comerciar es para lo único que vale y a mí no me interesa comerciar ahora mismo tengo un arma que puedo comerciar con ella quiero madera si no me llevo componentes de piezas pues me llevo piezas chicos tenemos mucho saqueo aquí también todavía disponible a ver aquí detrás bueno es que aquí abajo hay algo eh ¿lo estáis viendo eso? venga vámonos interesante interesante aquí no sé si nos vamos a encontrar algo más abajo y hay mucha cosa ya necesito dos sierras una para cada sitio una para cada sitio vale no hay problema eh no hay ningún problema se consigue la sierra no hay ningún problema pero en absoluto creo que tengo material suficiente no lo sé habría que revisar vale no he escuchado nada que merezca la pena bla 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 bueno tú vete aquí y a ver si nos puedes hacer alguna cosilla interesante ¿vale? a ver alguna trampa de comida o algo así y a ver si yo puedo plantar algo aquí a ver puedo hacer esto lo voy a hacer necesito madera a Tutti Frutti eh eh, eh, eh ¿qué le pasa al juego gente? se le ha ido la pinza ostras qué manera de liarse vale la vamos a poner aquí y luego podríamos poner otra aquí ¿vale? pero bueno tú sigue aquí con esto y tú vete aquí a hacer tus cosas vale no tenemos materiales para hacer mucho más quiero ver si podemos hacer un cuchillito tampoco necesitaríamos madera bueno pues chica a descansar que estás muy cansada ¿eh? y tú aquí pues a ir explorando un poquillo lo que te dé bueno y si no que escuche la radio un rato si viene el comerciante tenemos mucha cosa que podemos seguir pillando la mujer tiene que descansar hoy como una campeona porque está muy cansada y y tenemos que dejarla ahí todo el rato si queremos ir a rebuscar por ahí en algún sitio o algo lo malo es que tenemos aquí a Malik que va pues como la tortuguita buscando las cosas y tal pero bueno tienen hambre no tienen mucha hambre pero ¿veis? muy cansada y Malik en cuanto termine esto pues bye bye ¿qué juego es? This one of mine lo pone justo al lado de mi cámara ¿no lo ves? justo aquí aquí hay alguien en la puerta comerciante me interesa a ver ¿qué nos han aportado aquí? ¿nuevo? parece que los enfrentamientos entre militares y separatistas van a intensificarse en los próximos días retransmite vale a ver ¿tienes algo de información que darme? gracias escuché tu aviso sobre el francotirador del parque solía coger esa ruta todos los días así que es probable que me hayáis salvado de la vida vale te ofrezco por el fertilizante me interesarían las piezas pero no tienes te ofrezco por el fertilizante una bala y si me das esto venga hasta luego no tiene nada que me interese ¿vale? intentaré volver a visitarte hombre sería un detalle ¿y esto qué es? carta anónima lanzada por la ventana han asesinado a un soldado por culpa de vuestra retransmisión los militares se huelen algo tened cuidado esta carta es horrible nadie debía haber lanzado a Malik de muerte hasta ahora ¿qué debo hacer? pues por lo pronto sube a descansar por favor que no paramos de hacer el tontito los militares que nos amenazan intentan intimidarnos razón de más para intentar seguir contando la verdad pase lo que pase espero que no se vaya la luz bueno y si se va la luz pues tendréis que buscaros la vida con un generador o algo así ¿no? estaría guay que alguien me explique lo que ha pasado pues nada que han amenazado de muerte aquí a a Malik nosotros estamos saqueando hemos conseguido obtener información y estamos informando sobre la guerra poco más hay que contar vale Esme está cansada yo la voy a dejar ahí descansando tenemos lo de la trampa de arriba eh quieto quieto quiero que hagas esto vale esme podría rebuscar por ahí ¿no? pero es que está cansada chicos mejor la dejo descansar y mañana rebuscamos y ya está nosotros con esto podemos ir haciéndonos cositas así que no veo el problema desde que me pasó lo de la pierna me veo convertido en una carga bueno pues bien que has picado aquí campeón que te has portado de lujo vale vamos a intentar seguir saqueando por lo menos este podrá saquear lo que hay en este nivel mientras la mujer está descansando un poquillo la verdad que está bastante fastidiada eh bueno aquí ya no hay que volver para nada yo creo ojalá ojalá pudiera escuchar un poco de buena música hombre por poder por poder podrías con esas maderas te puedes hacer el cuchillo probablemente pero no lo necesito ahora mismo para nada eh también te lo digo bueno esto ya ha descansado hemos conseguido que recupere la energía y después podemos ir a saquear algo de por aquí y tal me gustaría romper esto no sé si lo necesito pero me gustaría romperlo la verdad es que eso solo lo puede romper esta uno de carne si 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 me interesa utilizarlo aquí porque esto me duplica la carne lo que no sé si con la madera que tengo me daría para hacer otra trampa o al menos dejarla planificada para que si nos entran a robar no se lleven eso no me da me falta no me falta muchísimo me falta muchísimo chicos el cuchillo si lo puedo hacer veis ya sin problema ninguno pero no me no me interesa tampoco demasiado vale acabamos el día chicos bien no tenemos sierras tenemos que ir a un sitio nuevo puede ser el almacén esto antes era un almacén de una gran tienda ahora es el escondite de un grupo de matones armados puede que encontremos cosas útiles y conseguimos entrar sin que nos vean pero es peligroso vamos a la plaza voy con esto y no voy armado armada es una bobada es una bobada porque ocupamos demasiado espacio de inventario vale en este sitio tenía tanta vida antes eso se echa de menos aquí habrá otro francotirador y nos reventará vale tenemos piezas lo que no tenemos es madera sangre fresca en el suelo aquí ha pasado algo hace poco este sitio no es seguro multitud de huellas de calzado pesado de soldados no es buena idea merodear por aquí están ahí os he visto os he visto gañanes a ver aquí no hay nadie cuánto más van a tardar los de inteligencia es un negocio manchado de sangre no nos pagan suficiente vale perfecto a ver con la palanca podemos hacer algo ¿cuándo vienen los de la inteligencia? están ocupados el chivatazo de Bagel ha sido todo una sorpresa así que solo tenemos que esperar se agradece estar fuera de la línea de fuego durante un tiempo vale quiero esperar a ver qué pasa aquí sí pero cuando lleguen los interrogadores esta escoria tendrá que confesar todo o morir ojalá pudiésemos liquidar a esos malditos rebeldes en vez de irnos para casa uy 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 tiene que estar en algún sitio al final lo encontraré vale vamos por aquí chicos voy un poco mal de tiempo carta con información sobre la gente encarcelada está firmada como Bagel si no hablase en sueños lo habría dado por muerto vale voy mal de tiempo voy muy mal de tiempo hay que espabilar aquí hay que venir otra vez aquí hay que venir a jugársela chicos ya voy hasta arriba así que nos podemos largar realmente mirad esto lo dejamos y nos llevamos esto en su lugar vámonos qué guapo gente venga vale conseguido hemos conseguido mensajes me he enterado de que el ejército tortura a los sospechosos de ayudar a los rebeldes si no los rescatamos pronto probablemente acaben siendo asesinados asesinados vale bueno podemos hacer algo y bueno chicos lo dejamos por aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao chau 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 chau